Hola, soy Cristina Gutiérrez Lestón, educadora emocional, escritora, conferenciante y directora del proyecto educativo de la granja Ability Training Center, que es aquí donde estoy. En la conferencia de Entrénalo para la vida hablaré de la sobreprotección, concretamente de cómo sobreproteger es literalmente desproteger. Hablaré también de que hay dos tipos de padres, los que preparan el camino para el hijo y los padres que preparan al hijo para el camino, y también las consecuencias de cada tipo. Pero también daré herramientas prácticas y fáciles de educación emocional para poder hacer en casa prácticamente cada día. Y hablaré, como hago siempre, también desde la experiencia de lo que vemos aquí en la granja con los 18.000 alumnos, niños y niñas que pasan cada año por nuestras instalaciones, niños de escuelas públicas, privadas y concertadas, niños de pueblo y de ciudad, niños desde los 3 a los 16 años. Y también haré lo que más me gusta, más me gusta de todo, que es compartir lo que nos dicen sus palabras, porque son las grandes lecciones de la vida, al menos para mí. Así que os espero en esta conferencia. No falléis. No falléis.